Hoy cumplimos 10 años al frente del Club León, y la mejor manera de celebrarlo es poniéndose la camiseta para ayudar a los demás. Por eso, hoy lanzamos la campaña Póntela por Tabasco, una iniciativa del Grupo Pachuca, apoyada por las marcas Pirma y Charly, para que nuestros aficionados puedan adquirir nuestras camisetas oficiales en un precio especial de 500 pesos, en una edición limitada. Todo lo recaudado en esta venta será duplicado por Grupo Pachuca, para comprar despensas que llegarán a la gente más afectada en esa región del país. Únete y póntela por Tabasco.